Desde el año 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas otorga los servicios de asesoría, representación, acompañamiento y seguimiento hacia las personas que han sufrido un hecho victimizante de manera directa e indirecta, esto para que retomen su día a día y cualquier servicio o asesoría se realizan sin costo y sin distinción alguna. Para atender a una víctima de homicidio, entonces nosotros nos damos a la tarea de intervenir para que las víctimas no tengan ahí la necesidad de tener un gasto que ellos no tienen previsto, en su gran mayoría nadie, nadie tenemos previsto el tema de un gasto funerario y este es donde ahí nosotros intervenimos. Al igual, se hace una valoración por parte de nuestra gente, de nuestra área de primer contacto, donde realizan visitas domiciliarias para determinar las condiciones en las que están las víctimas indirectas, principalmente cuando hay niñas, hay niños menores. Ellos determinan, hacen un estudio muy minucioso y se hace un análisis para determinar qué cantidad económica le debemos de brindar a esta familia para que ellos puedan subsistir. De hecho, le llamamos un apoyo de supervivencia y puede ser por un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, hasta seis meses, así lo establece la ley, por la cantidad que se considere por nuestra área de primer contacto y dicha familia pueda seguir subsistiendo, mientras la mamá o el papá puedan reacomodarse en una fuente laboral. En lo que va de este año se han tenido incrementos en los registros de homicidios dolosos en el estado. 243 mujeres víctimas, insisto, es directas e indirectas, hombres 425, tenemos alrededor de 320 expedientes y también lamentablemente ahí tenemos el registro de víctimas directas e indirectas en el tema de niñas y niños, niñas 17 y niños 28. De homicidio en lo que va del 2015 que se creó la comisión de víctimas hasta la fecha, tenemos un registro total de expedientes de 1,187. Todavía nos falta registrar el mes de julio y ojalá ya no haya acontecimientos en lo que corresponde a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A pesar de tener estos aumentos en la atención a víctimas, el presupuesto anal de la comisión ha tenido notable disminución, así lo de a conocer el comisionado ejecutivo Valente Cabrera. Es muy amplio, es muy amplio las obligaciones que se tienen hacia las víctimas, pero es muy poco el recurso el que cuenta esta comisión de víctimas. Créeme que hemos hecho muchísimo con muy poco. Estamos rebasados, estamos rebasados por todos los hechos que se están suscitando. Efectivamente no tiene autonomía financiera y bueno, estamos ahora sí que a un recurso que se aprueba año con año. Déjame decirte que en el año 2015 y 2016 se autorizó en ese entonces un presupuesto para la comisión de víctimas de 6 millones de pesos para que atendiera a todos los hechos victimizantes. Este, pero después se redujo a 3 millones de pesos, que es hasta la fecha lo que se está manejando, 3 millones de pesos anuales, con una dispersión de 250 mil pesos mensuales, que nos lo realiza de manera directa la Secretaría de Finanzas. Con imágenes de Arturo Cardeña, informó para Telesac, Montserrat Peña.